Bien, muy buenos días con todos los presentes en esta sala. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Hoy es 24 de septiembre del año 2015. Tenemos una sesión ordinaria de consejo y le vamos a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglich Watson. Señorita Daniela Lozano Víctor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión y vamos entonces a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de septiembre del año 2015 que todos los miembros del consejo tienen en su poder. No sé si hay alguna observación. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acta si lanza a expresar la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un diploma de reconocimiento de la asociación Democracia Digital, el mismo que voy a dar lectura de su texto. Democracia y Desarrollo Internacional, D&D Internacional, tiene el honor de otorgar la mención honrosa, Municipalidad de Miraflores, por su valiosa iniciativa digital, datos abiertos para la transferencia y la innovación. Firma ese reconocimiento la señorita Eliane Ford, directora de D&D Internacional. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente estación, entonces. Estación, informes y pedidos. ¿Hay pedidos hechos por escrito a la secretaría? Ningún pedido por escrito, señor. Ningún pedido por escrito. Vamos entonces a lo que son informes. Le vamos a dar el uso de la palabra a la regidora Susana Stiglich Watson. Muchas gracias, señor alcalde. Quería informarle algo muy corto. Estamos en la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y quisiera compartir qué actividades está organizando la Municipalidad de Miraflores en estos momentos. Primero, informarles que esta Semana Internacional de las Personas Sordas es una sola vez al año y hay que agradecer a la Federación Mundial de Sordos que está dando esta iniciativa. El tema de esta celebración para este año es el derecho a la lengua de señas. Los niños sí pueden. La Municipalidad de Miraflores ha organizado diferentes actividades por esta Semana Internacional de la Persona Sorda que se celebra del 21 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Tenemos cuatro actividades. La primera, Literatours, la ruta Mario Vargas Llosa que se realizó el día de ayer con un grupo de niños sordos que fueron recorriendo esta ruta y que fue muy agradable y muy bonito verlo, ver cómo los niños podían aprender sobre Mario Vargas Llosa. La segunda actividad que se va a realizar es un paseo inclusivo en las bicicletas tándem. Esto va a ser el domingo 27. Aquí en el parque van a poder utilizar estas bicicletas. La tercera actividad va a ser en el Mirabus que las personas sordas con un guía y un intérprete van a poder hacer este recorrido. Y como última actividad va a haber un concierto inclusivo. Esto va a ser el 30 de septiembre. Hay un cantante, vamos a ver a un cantante y al lado va a haber un intérprete de lengua de señas para que las personas, todas las personas, sean sordas o oyentes, puedan disfrutar de este concierto. y quisiera pedirle que ustedes nos acompañen y que podamos decir juntos sobre la celebración del Día del Sordo. ¿Ustedes podrían hacer las señas para poder decirle a los sordos? A ver, feliz día de la Semana Mundial de las personas sordas. Muchísimas gracias. Las gracias a la... Las gracias a la regidora Susana Stiglich por su gran dedicación, su trabajo, su cariño, su esfuerzo y sobre todo porque ella personalmente ha estado conduciendo una de las actividades con gente que tenía una discapacidad y los ha conducido, les ha enseñado, ha sido ella quien ha liderado esto. Hay que sumarnos todos, creo, a estas actividades mencionadas porque lo que se busca en Miraflores es tener una comunidad cada vez más inclusiva, una comunidad que sea para todos, sin distinción de las personas, bajo ningún concepto. Entonces, eso es lo más importante que podemos rescatar de todo este informe y nuestro agradecimiento por ese gran trabajo. Muy bien, cerramos esta parte del informe con la regidora y nos ha pedido el uso de la palabra el regidor Sousa Lozio. Buenos días, buenos días a todos. Yo quería, con mucha pena, simplemente dar el conocimiento del fallecimiento de un vecino ex candidato a la municipalidad del señor José Carlos de la Fuente Suárez que fue el día 5 de septiembre. Él falleció por motivos del hígado, tuvo una infección al hígado. Yo quería, simplemente, sé que es amigo de algunos, no tanto de otros, fue candidato, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana me parece en la primera gestión de esta misma administración y yo quería, por favor, enseñarles respeto, ver la posibilidad, si el Consejo lo tiene bien, tener un minuto de silencio para este vecino luchador. Gracias. Bien, no hay ningún problema, yo creo que más allá de las acciones o cosas que puedan haber sucedido porque en los últimos tiempos el señor de la Fuente tuvo una actitud muy, no solamente crítica, sino negativa para, con la marcha del Consejo, pero sin perjuicio de eso vamos a tener un minuto de silencio por su alma. Gracias. Bien, muchas gracias. Ha pedido el uso de la palabra el señor Teniente Alcalde, el señor Gino Costa. Gracias, señor Alcalde, para, en efecto, informar que tuve el honor de representarlo en la entrega del Premio Nacional Democracia Digital de la ceremonia de premiación del Premio Democracia Digital 2015, que es un concurso que organiza Democracia y Desarrollo Internacional, que es la institución que preside la señora Elaine Ford, cuya carta se acaba de leer por la secretaria general. Interesante notar que este es el segundo año en que se realiza este premio que pretende reconocer los esfuerzos en transparencia y participación ciudadana a través de la aplicación de las tecnologías de la información en el ámbito público, en el ámbito empresarial, en el ámbito no gubernamental y en el ámbito ciudadano. Miraflores, que había ganado el premio en el ámbito público el año pasado, recibió este año una mención honrosa. Hubieron cuatro premios para cada una de las categorías, tres menciones honrosas y un premio especial de 48 prácticas que fueron calificadas como buenas prácticas. De manera que yo creo que vale la pena resaltar este reconocimiento por una iniciativa que fue aprobada por este Consejo Municipal a principios de año que consiste, se llama Datos Abiertos para la Transparencia y la Innovación que es el compromiso de la municipalidad la primera en el país de poner toda la información que produce que es información pública pero que normalmente no está digamos disponible al público ponerla en la página web y en otros mecanismos que tiene el municipio para que la ciudadanía pueda hacer progresivamente uso de esa información. Se reconoció ahí que era el primer municipio en el país y que ojalá que esto pueda ser emulado por otros gobiernos locales. Gracias. Muy bien, muchas gracias señor Teniente Alcalde por su informe. esto va en la línea de también lo que fue el reconocimiento de ciudadanos al día con una mención honrosa de esta muy buena práctica o sea está muy bien espectada muy bien vista muy bien reconocida y en buena hora porque esto es el esfuerzo de muchos de los funcionarios y de los empleados de la municipalidad y que como bien se ha resaltado tuvo a bien ser también aprobado por este consejo en su momento muy bien aprovechando esta sección de informes yo quisiera rendir un breve informe al consejo porque yo fui autorizado a viajar a la ciudad de Panamá entre el 13 y el 17 de este mes fui invitado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para participar en un foro sobre seguridad ciudadana ese foro tuvo la participación del alcalde del distrito de Panamá hubo algunas otras algunos otros alcaldes y miembros de consejos que también participaron pero todos de Panamá y la única práctica que fue foránea y que se analizó fue la práctica de Miraflores Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana participamos activamente en el último día del foro con exposiciones tanto en la mañana como en la tarde y aprovechamos para contrastar una serie de indicadores mediciones que se tienen tanto de lo que está sucediendo en la región en la región sur como Centroamérica y en particular con lo que se está realizando aquí en Miraflores como digamos como conclusión podríamos decir que hay muchísima expectativa por el trabajo en seguridad ciudadana que se hace en particular en esta comuna en ese sentido la muy buena práctica de tener un comité distrital de seguridad ciudadana disciplinado que se reúne todos los viernes donde hay una interacción a veces muy crítica con relación a las cosas que se están haciendo pero siempre para la búsqueda de la mejora es algo que ha sido muy bien tomado por un organismo internacional como es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo no es algo que se debe ver aisladamente el tema de la seguridad ciudadana sino todas las otras prácticas por ejemplo las prácticas inclusivas o las prácticas de datos abiertos que se han mencionado ahora también eran conocidos por la gente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y una de las cosas que más les interesaba como parte de la generación de una cultura de paz era el trabajo que se venía haciendo con los niños niñas, adolescentes y personas adultas y adultos mayores y el trabajo en particular que se hace con las mujeres para la no generación de violencia algo que se destacó en las conversaciones por ejemplo es la muy buena práctica de nuestra política del no al acoso sexual callejero ese tipo de actividades también están siendo muy bien digamos expectadas o seguidas por parte del PNUD con relación a lo que estamos haciendo y otras instituciones también en ese sentido quiero agradecer la gentileza de que tuvo el consejo de permitir mi participación y siempre es algo que nos deja en una muy buena posición el poder representar una o una variedad de buenas prácticas que nosotros hemos venido construyendo en el consejo con el concurso de todos los funcionarios y de los empleados de esta municipalidad muchísimas gracias no sé si hay algún otro informe hay informes por parte de la Secretaría General sí señor alcalde solamente para mencionar que la Secretaría General ha recibido los informes números 279 313 y 345 del año en curso remitidos por la gerencia de administración tributaria en relación a los resultados de gestión de recaudación estos informes están en la Secretaría General como indiqué si algún miembro del consejo municipal quisiera tener mayor información pues están a su disposición algún otro informe si no hay más informes procederemos a pasar a la siguiente estación orden del día proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los arbitrios de limpieza pública barrido de calles y recolección de residuos sólidos parques y jardines públicos y serenazgo para el ejercicio 2016 al debate esto viene ya con dictámenes favorables sin perjuicio eso ofrezco el uso de la palabra señor Sousa tiene el uso de la palabra quería expresar que esto se vive efectivamente en comisión que los vecinos por intermedio de MiraTV sepan que el próximo año va a haber un pequeño aumento se va a reflejar en el recibo entre un 8 y 10% de aumento lo cual se vería reducido si es que el vecino paga pago adelantado simplemente a modo de información para tener en cuenta gracias bien algún otro informe en mesa si no hay vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sírvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la exoneración del proceso de selección por la causal de proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos para la contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de fiscalías distritales de Miraflores del predio ubicado en la avenida del ejército 740 del distrito de Miraflores por el valor de 334 mil 800 nevos soles correspondientes al plazo contractual de 36 meses de alquiler de conformidad a las consideraciones expuestas y la normatividad aplicable esto también viene con un informe favorable de la comisión de asuntos jurídicos pero sin perjuicio de eso ofrezco el uso de la palabra y entiendo que el señor teniente alcalde quiere hacer uso de la misma adelante por favor gracias señor alcalde solo para mencionar que esta es una decisión como todas adoptadas por unanimidad por la comisión de asuntos jurídicos y seguridad ciudadana en este caso este es un compromiso suyo y es una iniciativa digamos coordinada y acordada con el ministerio público que quiere abrir una oficina distrital para tener una fiscalía penal en Miraflores de manera de garantizar lo que no tenemos ahora que es la inmediatez en la intervención de las autoridades cuando se aprende a una persona sospechosa de haber cometido un delito o alguien que estaba delinquiendo infraganti digamos hay que ahora hay que llevar a esa persona a la avenida Bancae con un fiscal que no conoce el distrito y que atiende simultáneamente de causas de todo Lima entonces la fiscalía penal que es un piloto va a poder permitir esta digamos actuación inmediata del ministerio público para esto se necesita un local el compromiso de la municipalidad es proveer un local y la fiscalía digamos proveerá el resto ha sido difícil conseguir el local a través de la gerencia de seguridad ciudadana y por eso es el pedido de digamos exoneración no cierto del trámite que es bastante largo para poder echar a andar este mecanismo lo antes posible para complementarlo faltaría que la policía de investigaciones pueda también asignar dentro del equipo que tiene en Miraflores que atiende San Isidro y Lince pueda digamos dividir ese equipo para contar Miraflores con un equipo de investigadores con competencia exclusiva para Miraflores de manera que el municipio también pueda hacer lo que está haciendo con la fiscalía que es invertir recursos en potenciar la capacidad de investigación de la policía en el distrito lo que es difícil hacer si es que esa unidad atiende también a otros distritos de Lima simultáneamente porque hay ahí digamos razones presupuestales que lo impiden entonces estamos en eso con la policía pero ya se está avanzando con la fiscalía y idealmente ojalá pronto el Poder Judicial pueda también establecer un juzgado penal de manera que todos los servicios de la justicia penal estén en Miraflores y podamos tener una operación de la justicia penal más rápida gracias bien si señor Martín Bustamante gracias señor alcalde solamente una consulta es pregunta esto se va a pagar este año hasta diciembre pero el próximo año tiene que considerarse en el presupuesto del próximo año si ese es un tema que tiene que entrar sin duda en el presupuesto y tiene que estar debidamente planificado y además sustentado el el tema surge este año cuando ya teníamos inclusive un presupuesto aprobado estábamos como se podría decir coloquialmente sobre el caballo producto de estas conversaciones con el ministerio público hace ya algunos días atrás se firmó un convenio con el señor fiscal de la nación para que la primera fiscalía distrital del país y eso hay que aquilatarlo se ubique en Miraflores este es un proyecto piloto innovador algo que no se ha hecho nunca en la historia de las municipalidades y como parte de eso nosotros asumimos el compromiso de identificar la propiedad el inmueble y además ponerlo operativo y la fiscalía lo que tenía que hacer es poner al personal ¿no? al personal para que como ha explicado correctamente el señor teniente alcalde haya una situación de inmediación entre la comisión del delito la calificación del mismo y la calificación que tiene que hacer la fiscalía no nos olvidemos algo que está pasando en estos días que ha sido noticia de los medios de comunicación un caso lamentable de una violación de una niña una chica en la zona de San Isidro y ha intervenido la Divincri de San Isidro Lince Miraflores porque es una sola Divincri que también es otra de las cosas que nosotros queremos personalizar la Divincri y hacer la Miraflorina pero interviene esta Divincri y envía al fiscal de turno que no está en el distrito de San Isidro ni mucho menos pero envía a ese fiscal de turno un atestado y lo envía algunos minutos tarde y esa sola situación hace que el fiscal no pueda calificar y entonces devuelve los documentos y los dos sujetos que habrían cometido este ilícito salen libres tiempo suficiente como para que esas personas puedan de pronto esconderse o desaparecer otra vez se ha vuelto a trabajar sobre el tema y hay un reencauce del proceso penal en ese caso pero a nuestro juicio como ejemplo tardío y justicia que es tardía dice el dicho no es justicia ¿verdad? entonces con esto que vamos a lograr nosotros ojo que estoy poniendo un ejemplo que ha sucedido fuera del distrito con esto que vamos a lograr que si hay alguna situación que sucede de esta naturaleza en el distrito nosotros con esta fiscalía distrital vamos a tener una inmediación y esto va a ser mucho más rápido además van a ser fiscales especializados en Miraflores fiscales que van a estar 24 horas al servicio de Miraflores y eso hace una gran ventaja para el distrito para Miraflores y contribuye a la generación de una mejor seguridad ciudadana y una cultura de paz que es lo que finalmente estamos tratando siempre de buscar entonces por donde se le vea este tema es un tema muy importante y se ha pedido la exoneración que ha venido ya aprobada digamos con los dictámenes porque tenemos un plazo de 60 días desde la firma del convenio para la implementación de este local y se han buscado varios locales se han identificado varios locales pero a juicio de la fiscalía no eran los locales adecuados entonces logística y acá tenemos que hacer un reconocimiento al gran trabajo que ha hecho logística ha estado buscando ha estado buscando de la mano con la fiscalía para poder tener un local adecuado tenemos ahora ya identificado el local y con esto podríamos firmar el contrato para alquilar y tener ese sustento que permita tener a su vez el local en el distrito de Miraflores y que esto sea parte de un eslabón de procesamiento de la justicia penal como bien ha señalado el señor teniente alcalde nosotros quisiéramos que las otras cadenas los otros eslabones de la cadena el poder judicial el INPE todos los que hacen este tema de juzgamiento de un delincuente puedan tener un espacio en alguno de nuestros locales o en este local para que la justicia sea mucho más celera aquí la justicia penal y eso contribuirá sin duda a tener una potencial mejor seguridad ciudadana la pregunta que puede estar en las cabezas de todos ustedes es ¿por qué? simplemente porque aquel delincuente que sabe que Miraflores lo van a juzgar muy rápido lo va a pensar dos veces en si comete o no comete el ilícito y esto es lo que queremos nosotros mostrar la bondad de este producto que es uno de los tantos productos que se ven dentro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que dije hace un momento es una muy buena práctica que está siendo espectada y vista no solamente en Panamá sino en otros sitios al interior del país y fuera del país en los últimos tiempos también hemos sido objeto de un análisis de un centro de investigación que tiene su sede en Canadá y probablemente se documente lo que se está haciendo en Miraflores para ser puesto a disposición de un grupo de personas que están estudiando el tema de la delincuencia común en Bogotá, Colombia entonces son cosas que se ven se analizan y se aprecian porque hay resultados reales y tangibles y uno de los resultados tangibles es este precisamente de quererle dar más celeridad a la justicia penal en el distrito de Miraflores creo que dicho esto todos tenemos bastantes elementos no sé si hay algún otro detalle que quieran saber señor Sousa Sí, nada más en comisión justamente y acá se está viendo el arrendamiento del inmueble hablando del arrendamiento quería dejar en claro que lo que se nos ha manifestado y lo que está en los papeles es que se está pagando yo creo un poquito más de lo que se diría por un inmueble pero ha sido muy difícil como dice usted señor alcalde conseguir un local porque nadie le quiere alquilar así nomás a la fiscalía y menos al Estado efectivamente yo estoy dando mis felicitaciones a logística por haber logrado conseguir el local y quería aclarar que esto va a ser pagado mensualmente porque acá dice que 334.800 no es que se va a pagar por adelantado sino mensualmente como se ha manifestado y cada año se va a aprobar dentro del presupuesto de acuerdo a lo que usted ha manifestado señor alcalde era simplemente eso, gracias yo lo que quiero dejar muy en claro que comercialmente hablando no es que se esté pagando más por si acaso para que quede bien claro eso lo hemos conversado con logística es un precio que tiene una justificación y además entiendo la fiscalía también está participando con algo del pago como quiera que no sé si eso se va a formalizar pero había una propuesta hecha por parte de nosotros me dice el señor teniente alcalde que no se ha logrado eso no no se ha logrado bueno como quiera que no se encontraba un local que fácilmente se pudiese aceptar por parte de la fiscalía nosotros le dijimos a la fiscalía que ellos también participen con el pago pensé que se había logrado no se ha logrado me confirman eso entonces pero lo que sí puedo decir enfáticamente es que no es un precio que esté fuera de mercado para nada en absoluto muy bien dicho esto vamos a proceder a votar si están de acuerdo con aprobar este proyecto se van a expresarlo en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y Milan Soccer School Los Alamosac con la finalidad de promover y fomentar la actividad física la salud y la cultura deportiva en el distrito de Miraflores al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse de expresarlo también en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y Ciudad Saludable con la finalidad de realizar un trabajo conjunto para el fortalecimiento de la gestión ambiental municipal al debate si le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavía gracias señor alcalde si para resaltar los beneficios de este convenio de cooperación con Ciudad Saludable ellos han apoyado en la capacitación de los recicladores en su formalización también creo que es la única municipalidad que tiene formalizado los recicladores ellos ya han comprado un segundo camión el primer camión ya ha sido cancelado en su totalidad y creo que el segundo camión va en ese camino también de ser cancelado es más nosotros colaboramos con ellos en alquilarles un local el año pasado para que pudieran ahí hacer su separación de residuos y nos han informado que ya el alquiler ellos mismos lo están cubriendo entonces esto significa el gran apoyo de Ciudad Saludable a estas personas para la formalización de los recicladores gracias solo como un complemento para que también sea muy claro en digamos en el proceso del voto Ciudad Saludable es una institución especializada en temas relacionados con lo que es basura y todo lo que es el reciclaje en sí mismo y ha sido un aliado muy importante para nuestro programa basura que no es basura ellos nos han ayudado como bien se ha mencionado a capacitar a personas que antes eran recicladores informales que se han vuelto agentes formales inclusive como ha señalado la regidora comprando vehículos para poder hacer empresa estos ex recicladores de la calle hoy en día son empresarios emprendedores y eso es lo más importante porque estos emprendedores nos ayudan a poder realizar este gran programa que se llama basura que no es basura es importantísima la colaboración y la ayuda de esta institución privada y por eso el convenio de cooperación interinstitucional que se está ahora procediendo a votar no sé si hay alguna otra inquietud en mesa si no la hay procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse especial nacional de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Santiago de Chile por el periodo comprendido entre los días 28 al 31 de octubre del presente año inclusive a fin que participe en el primer encuentro binacional de alcaldes Chile Perú de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo bien solo para informar a los miembros del consejo esta es una invitación del gobierno chileno a un grupo de alcaldes peruanos para tener reuniones bilaterales en Santiago y esa es la razón de la invitación el gobierno de Chile corre con todos los gastos de este viaje dicho esto procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse especial nacional de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells comprendida entre el 15 al 19 de octubre del presente año inclusive por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente al debate no habiendo debate procederemos a votar aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada sirvanse especial nacional de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias no tenemos más temas ¿verdad? no señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor de esta exoneración sirvanse especial nacional de conformidad aprobado por unanimidad que exonerado y los proyectos se ejecutarán de inmediato muchísimas gracias se levanta la sesión la sesión no será el saludo Gracias por ver el video.